Amanezco trocado, no sé ni quién soy Fumo una seca, no sé dónde estoy Vivo la vida, baby, soy un roadster Siempre ando en una nota Amanezco trocado, no sé ni quién soy Fumo una seca, no sé dónde estoy Vivo la vida, baby, soy un roadster Siempre ando en una nota Baby, me gusta el in, me gusta fumar Es difícil decidirlo, pero no Yo de nuevo no caigo en eso, no Siempre he metido en lo mío Vamos en el trap y no el lío A lo mejor pa' lo mío De arriba estoy bendecido Vine al lado el 27 de ese caca Amanezco trocado, no sé ni quién soy Fumo una seca, no sé dónde estoy Vivo la vida, baby, soy un roadster Siempre ando en una nota Amanezco trocado, no sé ni quién soy Fumo una seca, no sé dónde estoy Vivo la vida, baby, soy un roadster Siempre ando en una nota Vivo la vida, baby, soy un roadster Vivo la vida, baby, soy un roadster Vivo la vida, baby, soy un roadster Vivo la vida, baby, soy un roadster